La mayoría de estudiantes de la unidad educativa Emanuel ya están de vuelta a las clases presenciales. Así lo confirmó su rector, el magíster Robinson Gutiérrez. Sí, como institución, como Emanuel, estamos de retorno a las clases presenciales con horario reducido. El 13 de septiembre el retorno fue para la sección Kids, tres años a cinco años, y hoy 4 de octubre la sección School retorna de forma presencial con horario reducido, de 8 de la mañana a 12 del día. Solo 28 estudiantes continuarán con las clases virtuales, informó. Pues hemos tenido gran aceptación de los padres de familia, así es, podemos decir un 98, 99% han aceptado. Tenemos apenas 28 estudiantes que todavía han decidido la virtualidad, pero hemos tenido gran aceptación por parte de los padres de familia. Y el 15 de noviembre retornan de forma presencial la sección High School, que es de octavo a tercero de bachillerato. Entonces ya retornan a nuestras instalaciones. Y este grupo lo estará haciendo en nuestro futuro campus, que lo estamos adecuando, lo estamos preparando para que ellos retornen a un espacio preparado especialmente para ellos. Como la pandemia del COVID-19 persiste, se aplican todas las medidas de bioseguridad posibles. Sí, precisamente nosotros lo hemos implementado, todas las medidas de bioseguridad. Tenemos nuestra asesora en la materia, una doctora preparada en este campo. Hemos elaborado obviamente nuestro PICE y tenemos un manual de autocuidado, donde lo hemos trabajado, hemos capacitado a nuestro personal docente, a todo el personal que elabora en nuestra institución. Y lo hemos socializado con los estudiantes y también con los padres de familia. Al inicio, pues ellos se forman en los exteriores de la institución, manteniendo el distanciamiento, dos metros, y luego inicia lo que es el ingreso con diferentes horarios. Los niños, los más grandes ingresan a una hora y los niños más pequeños ingresan a otra hora y pasan obviamente por todo lo que es limpieza de calzado, lo que es toma de temperatura, la desinfección de las manos, obviamente usando la mascarilla, y se van directamente a las aulas donde les esperan los profesores. Van directamente a las aulas para mantener el distanciamiento social. Los padres de familia no ingresan a la institución, obviamente por cuestiones de la salud. Entonces, de esa manera estamos lo que es brindando la garantía a los padres de familia que han confiado en nuestra institución educativa. Todos habíamos extrañado la presencialidad, confesó. Sí, básicamente todos estuvimos extrañando el regresar, obviamente porque amamos lo que hacemos, el mismo contacto con los niños, con los profesores. Estamos regresando básicamente al año y medio, porque la pandemia empezó en el mes de marzo, me acuerdo un 13 de marzo del año escolar 2019-2020, todo el año escolar 2020-2021 lo hicimos de forma virtual, y ahora el año escolar 21-22 lo estamos haciendo de esta manera presencial, pero con horario reducido. Y mientras los entes de control, lo que es el Ministerio de Educación, el COE Nacional, pues nos permita incrementar o abrir otro mayor contacto con los estudiantes, lo estaremos haciendo. Pero por ahora, así lo tenemos establecido. Concluyó informando que la mayoría de estudiantes de la Emanuel ya están vacunados. Lo que es en la sección high school, octavo a tercero de bachillerato, pues tenemos un gran número de estudiantes que, casi en su mayoría, que ya están vacunados, algunos con la primera dosis, y tengo entendido otros ya con las dos vacunas, con las dos dosis. Y esperando, esperando que haya la oportunidad para que los niños, creo que es de seis años a doce años, obviamente haya ya la vacuna, para que ellos también puedan hacer uso de la misma vacuna. Todo nuestro personal, en su mayoría, está ya completamente vacunado, y eso también nos da un poquito más de seguridad, el mismo hecho que tenemos, que estamos vacunados. Pero obviamente no tenemos que bajar la guardia, siempre manteniendo todas las normas que debemos cumplirlas. Sandra Marley González, Exprésate Morona, Santiago. Exprésate Morona, Santiago.